muy buenas chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es el jon comentándoles un nuevo gameplay de auto chess mobile y en el día de hoy vamos a tratar de ganar una partidita acabo de destacar que el internet está muy bien que digamos estuve jugando una anteriormente y se me fue estábamos allí allí rapiñando el primer puesto pero bueno no se pudo así que se quedó así bueno chicos después a pequeños cortes que me duele muchísimo la cabeza y el puro como lo tengo todavía hinchadísimo pues pues bueno ustedes entenderán y jugando prácticamente con un solo puto ojo vamos vamos gana 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 ley vamos a ver vamos a ver mira la fuente vamos a ver no me estoy enterando de una mierda porque no veo una mierda a ver no me digas que se fue el internet de nuevo creo que sí bueno he regresado ya llegó el internet gracias a dios me dijo de su puta madre bueno y aparte encadenó una pasiva entonces utilizaría el jefe este vamos vamos Cómo van las cosas por acá Nivel 6 Yo nivel 5 40 de oro 30 de oro Perfecto Una derrota Sabría yo Que esto iba a pasar A ver, cerramos aquí Vendemos este acá Ponemos este acá Ponemos este acá Que haga Subimos de nivel de nuevo Y Voy a poner este acá Para que haga por lo menos algo Y empecemos a tratar de leveler rápido Mr. Whisky Discúlpenme de verdad Esto se sale de mis manos Ya saben Brutal Vamos, vamos, vamos Ahí está John recuperando terreno Bueno Está John no recuperando una mierda Le damos Si puedo contra Fenix Bueno, es que me ponen a pelear contra el primero Qué pedacito de mierda Qué pedacito de mierda Nivel 6 Nivel 6, nivel 6, nivel 6 Bueno, voy a aguantar un poco Para Para terminar acá Terminar acá A ver si por lo menos así ya Es que no tengo nada No tengo ni campeones Ni nada Bueno, esto y esto Vamos a ver así Vamos a ver así A ver si saco una partida Remontando No estaría mal Remontada épica Buah No creo que sea una remontada épica en ningún aspecto Voy de último Bueno, tengo una mala racha Fuente Fuente O sea, Dios mío Nada hay que encadenar Gracias A ver Qué más hay Perfecto Realmente me faltan Unas cuantas cositas más Y ya está Putos vecinos y sus carros Vamos, vamos, vamos Fénix Buah Lo que se cura Me quito la mala racha Manada de lobos Lo sé Pero necesito esto Vamos para acá Y esto va por acá Así que Veamos Vamos Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Algún objetito Por favor Máscara de sangre Máscara de sangre Garrote De madera Combinable Sí, es combinable Pero no Mira, Mr. Wiggy Se le fue La conexión Mira, el dragón Al dos También Esto por acá Esto por acá Esto por acá Ok A ver Contra Jack Ahora Ya que es nivel 7 Me imagino Sí Efectivamente Perfecto Buah Puta pasiva De los Huevos De estos Pero mira Te detuve Jack Te detuve Ok Vamos a meter Una mejora de experiencia Así 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 Estamos Un poco pendiente Esto Esto La pieza es silenciada Si la pieza es silenciada Pero que afectará En las habilidades El robo de vida Debería ¿No? Bueno Digo yo Perfecto Perfecto Vamos Hasta el intoxicador De mierda Este Bien Bien Otro punto de experiencia Perfecto Un rol Aquí Acá Rol Campeón del colmillo Es el que va a meter allá Para sacar a este Vamos a ponerlo Mientras Acá Para tener la pasiva De los tres Que tengan un poquito Más de armadura Perfecto Vamos 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 Se nota un poquito Más de armadura Contra el sergali Contra el sergali Vamos Bien Joda Vamos bien Vamos bien Vamos bien Esto Por acá Nivel 2 Perfecto La campaya La campaya Huevón La campaya No sé si vender Sí Sí Lo va a vender No lo necesito Le puse eso Y se lo quería poner A los sitios Voy a comprar Vamos a comprar esto Damos vueltas Dragón Voy comprando Todo lo que podamos Perfecto Lleva una racha De 5 victorias Encadenando victorias Espero seguir encadenando victorias A ver a ver a ver Chaman Chaman Perfecto Chaman Chaman Vamos a ver otro roll Nada Bueno De verdad Disculpenme por lo Super corte Que tuve que hacer Pero bueno Son cosas que pasan Y Se escapan de mis manos Nivel 8 Por acá ¿Quién? Nada De 10 Jack Imagino que estará No Esfera de vida Esfera Esfera de hueso A ver No Nada Bueno Esfera de vida Este tipo Te necesita mucha vida Rescreen Vamos Se me joden Los asesinos Pero bueno Tengo suficiente Daño Explosivo Como para Eliminarlos Ahí está Bueno Bien Soy asesinos No No va conmigo Compadre Perfecto Se lo voy a poner a este Bien Necesito Necesito Otro Cito Panda Otro Kung Fu Panda Para poder subirlo Al 2 Como vamos aquí De oro Soy el Que más lleva Entre todos Bueno En teoría Fénix Casi Casi me lo matan Vamos 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 Ven Me ganó Bueno Bueno No importa Otro toque más Perfecto Metemos al chamán Abrimos hueco Metemos este Un rol acá Vamos Vamos a Mira voy a sacar esto Porque realmente No Quiero tener Quiero tener El Chamanal 2 Res Cricks De nuevo Ven que nivel era Nivel 7 Y me ganó Buah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás perdiendo Estás perdiendo Vamos Vamos a A ver Perfecto Perfecto Por acá También Otro más Si va a tener Por lo menos El chamán Al nivel 2 O el brujo este Este recupera Bastante vida Un burro de vida Se recupera Y cura Que jode A los aliados Verga Vamos a ver Chamancito ahí Chamanquín De estos acá Perfecto Ahora Uno De estos Del bastón Loco No Me falta Nada más Lo que me falta Para acá Buah Yo todavía ando Con el Campeón colmillo A nivel Uno En vez de utilizar Ese campeón Colmillo Debería Sí, mira Debería Armadura De cuero Sí, mira Yo voy a sacar Ese campeón colmillo Y voy a meter Mi Segundo espíritu Del trueno Lo pongo por acá Acá va la pasiva Esta que está acá Perfecto Perfecto Bueno Así pues Te entiendo Camarada La sirena Camo 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 Guau Asesinos de mierda Estos Saltan y saltan Por todos lados Pero Esto es lo que Me raya A mí De la pieza Muñequita Esta que ataca Mientras está Ahí Ok 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 Perfecto Nivel 9 Vamos a ver Contra Vemp Tus caballeros Del mal Bueno Están todos silenciados Perfecto Buen silencio Por eso Por eso el chamán Contra El fénix Es el que va a utilizar Voy a tener que utilizar La táctica De ponerme atrás Para que ahora Si no salten Se empiezan a golpear Contra mí Tanques Otro más Por acá Perfecto Full roll Hacia arriba Ahora Full roll Full roll Full leveleo Hacer full leveleo Para Meter Boxerroy Buah Le gané El boxerroy Y él perdió Sí Perfecto 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 Buah Leveleo Dios de la Buah El Dios de la Guerra Nivel 3 Meto esto por acá Más defensa Va Voy contra Ven Hay que que se enfoquen Por lo menos Entonces En Matar a la Este es el que lleva Asesinos Ven No Sí Él fue asesino Boxerroy Murió Perfecto Por lo menos Que se enfoquen A matar a la Sirena A mí me sirve Otra Sirena A ver Que más Consigo por acá Otra Sirena La Guerra Otra Espíritu del Trueno Thunder High Interesante La partida Después de que Se me Desconecta De nuevo Buah Necesito el 3 Rápidamente Agarra de huesos Agarra de huesos Agarra de huesos Para que pegues más Para que pegues Más Mira Perfecto Dios del Trueno Perfecto Buah Buah Vamos a ver A Sirex Le doy Le rompo la cara A Jack Le rompí la cara También creo Sí Ahora pues A full Upgradeo De niveles Hacia arriba Y ya está Mira Otro Dios de la Guerra Si me sale el otro Si me saliese el otro Sería Espectacular Voy a ponerlo acá Contra quien me toca pelear ahorita Asesinos Fenix Esperar que se termine Que vine a matar A los que falten Por matar Mucho DPS Tenemos Mira Maravilloso Al 3 Al 3 Eso va a ser Una locura Total 3.000 de daño De vida Te cagas Te cagas 3.000 de vida Un Sirex Mataron a mi A mi tanque Pero es que necesito Un solo Tanquecito De estos más Un solo Dios de la Guerra Un Dios de la Guerra Un Dios de la Guerra más Uno solo Uno solo Dámelo Dámelo El Dios de la Guerra Que me falta Fenix Fenix ha perdido Contra mi No Ya lo sabremos En breve En breve Lo sabremos Kigo ¿Puedo defender Contra De él? No Perfecto Puros asesinos Puros asesinos Entonces pues Vamos para acá No Vamos De acá De telepuerto No No lo voy a utilizar Para nada Son Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Asesinos Seis van a asaltar Por mi Exacto Esa es una trampa Güey Ahí está En la trampa Güey Bien Güey Bien Güey Y aquí me gana En su mapa Me gana O sea What the fuck Qué mierda Más randes Random es esta Subió el 10 El hijo De su Madre Qué asqueroso Subiste Sal 10 Perrita Aquí como vamos Si consigo Tres de estos Más Subo Tengo que subir al 10 Porque si no No lo va a matar En su mapa A ver así Qué va a hacer Si Hay con Siete Asesinos Los asesinos Saltan Ese es el problema Saltan Hasta acá Vamos Buah Ahí le partí La carita Te dolió Eso es lo Que mereces Eh Vendo esto Perfecto Nivel 10 Estamos en igualdad De condiciones Bro Estamos en igualdad De condiciones Te pones Te pones allí Lo mismo Yo pongo acá No son mis poderes Tuneo a todo el mundo Ta 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 Vamos 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 Dios Del trueno Hizo sus efectos No me gana Esta Y en su mapa Y en su mapa Pierde creo Que hijo de puta Asqueroso Mapagana Loco Que me sale por aquí A ver si los puedo derrotar Porque Bueno me cuesta un montón Derrotar a la tribu glacial Glacial A ver como están Puestos Ok Todo para acá Todo con esto Todo para acá Este 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 por acá Este por acá Ítem para todos lados Perfecto, perfecto Tira, tira, tira Mago, tira, tira, tira Eso Todos están aquí Eso Vamos, vamos 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 contra esta nada más La putita esta Fail, gané, gané Perdió, perdió En su mapa, perdió Perfecto La verdad que asco lo que hicieron con esta La rastreadora esta 9% de salud O sea, se cura un 40% GG Chicos, mi nombre es Sayon Si les gustó el video de hoy No se pregunten No se pregunten por qué gané Sino que En su mapa Él perdió En la defensa Y por eso le gané Mi nombre es Sayon Si les gustó el video Por favor Compartan el canal Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que les lleguen mis videos a diario Eso fue todo por el día de hoy Nos vemos mañana domingo Con el video Eh Va a tratar de hacer un video Algo especial Vamos a decir Traigo algo De un modo que está por allí Que se llama fantasía O casual No sé Algo que me llame la atención Y bueno Nos vemos mañana chicos Yo soy Sayon Espero que hayan disfrutado el video Una remontada épica Y bueno Sin más que decir Me despido Adiós